buenos días buenos días plebios día de rematón vinimos a vender el remate ahora espero que estén bien vamos a ver qué rollo cómo nos va ahorita les voy a enseñar cuando estemos adentro todas las ventas lo que se pueda y pues bien positivos aquí estamos en baker free california así es que saludos a todos y un saludazo a aquellos que me han mandado saludos machine ahí les va por ahí ahorita les enseño simón que sí arrepentando los carros ahí van enfrente está la línea vamos a hacer línea y lo todo esto de acá así es que ahorita entramos por ahí bueno viejones pues se van a llevar un tambito mis compas aquí cinco bolas no te cambies viejo entre los cinco la neta que no irán no lo traigo no tengo más que 12 bolas a menos que te quieras llevar los dos por ocho y te doy 12 para atrás pero qué hago le pone más gasolina este dos gasolinas y uno de aceite de una vez y te doy cambio 12 bolas así y una vez para que luego no andes buscando otro ah jajaja ya plebe luego anda buscando otro yo no me voy a agarrar este pero ya si no se si compre uno si a lo que le compre uno a mi compa es todo ahí le va a ir 12 bolas compa muchas gracias ahí estamos plebones vendimos los tambitos se fueron 8 bolas arre plebones watching plebe lo que me mandaron necesita para botanear aquí en el suami algo bien perro bien machina acá muchas gracias a la señora que me lo mandó estamos plebones y ando descargando todavía el troque guay ahí vamos miren lo que me aventaron miren ahorita un champurradito me trajo la vecina también no hombre tú crees que no voy a venir con ganas al suami a vender plebes bien consentidote champurradito muchas gracias a la vecina por el champurrado y también la botana que me trajeron así es que ahí andamos bendiciones le seguimos ahorita un saludo a la raza de tijuana que andamos al millón un saludo a mi compa mister chachara si no este compa esta perrona ahí también ahí estamos pues cuídense carnal ahí estamos ahí los perros otro domingo sal viejón arre ahí le va a ir va para adentro una vez 15 bolitas para que salga la cinta también lleves si con la caja y todo o sácalo de la caja si cabe no este también lo vamos a echarnos este y la cintita este también plebes todo por 15 bolitas ahí se hizo la machaca no con frío viejo que algo va está heladito ahí se hizo la machuca que onda viejón como andamos ahí estamos ahí estamos y a ver si traigo un cambio si ve a ver no traigo déjame ver si trae 5 bolas mi esposa ahorita se los traigo estaba en un storage muy bueno yo pienso que sí tal vez este pinote bien chulo de 9 pies ahí está ese que está aquí ese ahí que lo guasen no se cansan a mirarlo me salió ahí una del storage está bien perrísimo aquí está arriba ok guasen a ver si lo cansan a ver muy bonito tiene Illy Delights ahí está pues mira el nuevecito esto lo estaba armando yo que trae loca como andas hija esa mi chica me está grabando pues ya sabes un saludito 24 7 aquí estamos mi gente miren al puro chingazo un pinche fríazo aquí en California mi gente aquí en el valle andamos en Beckerfield pero macizo se puso uno loco se puso el los pingüinitos trae tres tres eso lo chingado no cálmate cálmate ese es un programa para niños no te embiches como andamos no quiero que se enamoren pues mira tu señora oíste esposa de la Mariela para lo que sea de sodas hombre pues no pistea uno aunque sea de sodito ya oh si se me hace que trae hasta demás estoy cuatro otro falta uno échale hombre así para que me deje para la Pepsi dijo ah yo si tengo cambio que dice no está bien viejo llémoselo en cuatro ahora está viejones en cuatro bolitas si ahorita se lo doy ir en plebones se va a ir en 120 el arbolito tenemos el otro ahí también y ya merito que onda compa como andamos a mi o no que ahí estamos echándole ganas bueno pero se fue en 120 ahorita se lo van a llevar y nos queda ese ahí seguimos con la venta arre y si está más buen precio 17 bolas 5 bolitas déjame te doy 5 para atrás viejón ahí le va y ahorita una bolsita dame una bolsita ahorita yo los vendo oh eso los tengo en 30 ahí le va a ir viejón muchas gracias ahí está plebones ahí le vamos y pues gracias a Dios arre miren plebés me acaban de comprar estos 15 y 16 bolas de cositas mi compa un saludazo ahí a la raza simón ahí estamos ándale cuídense mucho miren nomás viejo está bien chulo Jordan está haciendo su venta como siempre echándole ganas a mi hijo algo bien no Jordan saludos a la raza pues saludazo ahí están los plebés sacando la feria está bien y esto es lo que está vendiendo mi hijo en el plebés además chasarás todavía hay mucho que vender hay mucho que miren y cáiganle para acá pues a mí la amiga en la unión como siempre estamos para servirle con todo el corazón ya saben los queremos mucho gracias por sus comentarios gracias por sus likes y gracias por todo su apoyo la verdad que sin ustedes pues no no se haría la machaca no haríamos más videos aquí estamos en el rematón bien perrón toda la racita para allá para aquel lado para este lado también así es que al millón saludar sus bendiciones allá andamos seguimos con la venta arre aquí está el jordan en el plebés vendiéndole al niño ahí está vendió un puño de juguetes ahorita ahí está la bolsita ahí la llevo chicoteado y pues 11 dólares ahí está agarrando 11 ¿cuánto agarraste jordan? 11 11 dólares muchas gracias chicoteado el jordan arre gente en youtube saludala como estás bien eres amiguito de jordan él va a la escuela con jordan y bien machín ¿verdad? ajá sas arre ¿you going to see the staff? ¿vas a mirar las cosas? no, no estaba walking solo me iba a pasar ok aquí estamos hey tengo tu helmet le compré un casco a él para regalárselo gente pero no lo he visto en la escuela cuando lo miren se lo voy a grabar para que lo miren arre pues bye Isaac por 5 dólares muchas gracias ¿ahí está acuando? no, está bien mijón muchas gracias ándale dios les bendiga pasa un buen día arre ahí está plebón ahí sí son la machuca a 5 se nos va a ir este así es que déjenme lo meto aquí en la bolsita en el de los chargers quiero que le van a los chargers ahí comentenme a ver qué rollo está bien bonito ahí está gracias ahí le va ahí quedó gracias viejón pase un buen día ándale pues ándale ahí está plebón ahí está plebón se fue en 5 bolas así es que estamos ahí gracias carnal ándale pues ahora de vender todo a dólar lo de este lado nos vamos a poner a vender todo a dólarito porque por la manera de este día nos vamos a ir ya se está haciendo tarde aquí hay unos cuantos juguetillos a dólar la pieza aquí aquí también abajo todo lo de aquí la mesa se va a ir a dólar todo todo a dólar así es que empezamos con la tanda del dólar como dicen por ahí y vamos a rajarle los discos todo lo que está aquí los records todo este rollo a un dólarito la maquinilla todo lo que está ahí así es que vamos a pegarle un rato plebón y a ver que sale allá andamos amigos y muy que sí a repuesar hola plebón lo de aquí pásale todo esto está un dólarito lo que gusten de a dólar de aquí para allá lo que está en la mesa y en los juguetes también todo a dólar de aquí para allá lo que gusten agarrar pásale a dólar a dólar ya nos vamos racita bueno pues seguimos aquí en la tanda del dólar pásale a dólar lo que gusten el canal ya nos vamos a ir ya se está haciendo tarde y aquí está la racita apenas va llegando así es que a ver que rollo vamos a ver el último que pasa tengamos la racita a comprar de a dólarito así es que ya merito nos vamos plebón quedan poquitas cosas la mera neta que pues gracias a Dios por la bendición que siempre nos va bien gracias por el apoyo de ustedes gracias por darle like compartir y siempre ser tan chilos ahí estamos a millón así es que seguimos vendiendo de a dólar pásale todo a dólar a dólar la pieza seguimos adelante plebón arre otra cosa plebón un dolarillo guaschen de a dólarito así es que vamos chicoteados y estamos vendiendo todo a dólar lo de las cajas lo de la mesa también y esperemos que se vaya la mayoría para que la racita se lleve algo en chilo bueno gente pues aquí estamos chicoteados con la venta del dólar todavía no se acaba un dolarito mire ya me lo ganó Jordan pero está bien un dólar para mi compa así es que vamos chicoteados plebes a dólar la pieza a dólar la pieza para que se vaya chicoteado arre seguimos la venta plebes de a dólar Irene le dije al Joshua que todo lo que vendiera era para él a ver cuánto alcanza a vender a ver Joshua ¿cuánto lleva? 5 lleva 5 ya es todo viejo que vendas mucho de a dolarito bueno pleones pues se llegó la hora de dar todo gratis así es que ya la racita se lo va a llevar la verdad que posee bastantes cosas buenas miren plebes ya nos vamos gratis gratis pase de todo gratis free stuff free free todo gratis lo de este lado lo de las cajas llévense lo que gusten gratis lo de ahí así es que pleones bueno pues ya nos estamos yendo y estamos regalando todo lo de las cajas ya saben como siempre hay records hay microwave hay buenas cosas plebes y pues que más que se lleve la racita algo bueno y si pueden llevárselo gratis pues que chilo man guajen ahí están todas estas tupperware lo que está aquí arriba también es gratis todo lo de aquí todo esto gratis gratis nomás le pido un favor que no se caigan muchas cosas al suelo si las tiran las ponen para atrás en la caja gracias eh y todo gratis plebes arre seguimos con lo gratis la racita ya llegó que machín ya está aquí la racita gracias por estar ahí al pendiente siempre y gracias por mirar el video si te gustó este video si te está gustando o si 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 está chilo para ti dale un like pon un buen comentario gracias por ser tan chilo si son comentarios negativos plebes pues la mera neta pues ni para que los leo pero si pones un comentario positivo ya sabes que todo el millón algo bien perdona acá y gracias siempre siempre por estar al pendiente aquí andamos chicoteados la racita está agarrando las cosas gratis y es una bendición así como soy yo uno que da gratis hay otros que también dan gratis plebes para libanar a la raza porque muchas veces sabemos que no se puede con la feria así que saludazos bendiciones ahí estamos ay disculpen me viene la troca y no voy a parar el video estaba tirando basura pero hasta aquí con este video espero que les guste gracias por darle like gracias por compartir y gracias por estar suscrito y siempre estar al pendiente plebes lo dejo con esta vista aquí en México cáiganle así que andamos saludazos bendiciones zap y y y y y y y y y